Hola, ¿qué tal? Santi García Crema de Matemático Confinado. Hoy toca hablar del COVID-19. ¿Os suena el tema? Aunque sea poquito, ¿os suena? Sí, sí, pues vamos a hablar de esto porque estoy muy preocupado. Como matemático hay algo de matemáticas básicas que se comunica bastante mal. Tanto en medios de comunicación como entre personas. Y si hablamos de grupos de WhatsApp ya fatal. Y es un tema muy simple, que es la pregunta siguiente. ¿Cómo puede ser si cada vez hay más casos que se esté hablando de desaceleración? Y esto es un concepto muy simple de matemáticas, digo, porque es la diferencia entre velocidad y aceleración. ¿Qué tiene que ver en la velocidad, no con el tocino, sino con el COVID-19 y con la aceleración? Vamos a verlo aquí. Para un matemático la velocidad es la tasa de variación instantánea de algo que va o creciendo, que es velocidad positiva, o decreciendo, que es velocidad negativa. Y esto conocemos como la primera derivada. Sí, sí, las derivadas, que es esto que hemos visto hasta en la sopa, no es más que la tasa de variación instantánea, la velocidad instantánea de algo que va cambiando. Así que si es positivo es que va creciendo, y si es de negativo va bajando. ¿Y qué está pasando con el coronavirus? Que cada vez hay más. La velocidad es positiva. Tenemos una velocidad, incluso podemos decir que alta, porque estamos hablando de 25% de diferencia entre un D y otro, ahora estamos en el 20%. Bueno, estamos en una velocidad alta. Pero ¿por qué hablamos entonces de desaceleración? Es decir, ¿por qué hablamos de una aceleración negativa? Que la aceleración está bajando. ¿Esto es posible? Pues vamos a ver que sí. La aceleración no es más que la tasa de variación de la velocidad. Es decir, es la velocidad de la velocidad. En matemáticas conocemos como la segunda derivada. Nosotros, por ejemplo, hay un concepto muy simple, que es cuando vamos en la Tierra. La Tierra va a toda velocidad por el universo. Pero nosotros, aunque vaya a mucha velocidad, no sentimos ningún efecto. Es decir, no nos mareamos, ni vomitamos, algunos sí, pero bueno, eso ya cada uno su sensibilidad a donde esté. Pero no nos mareamos porque la velocidad es constante. Es alta, es positiva, pero es constante. Es decir, la variación de la velocidad es cero. No hay aceleración en este movimiento de la Tierra en el universo. Si no, no caeríamos todos, saldríamos disparados de la Tierra. Ahora, esto es lo que nos pasa en el coche muchas veces. En el coche, cuando estamos frenando, después de un buen camino de trayectoria en el coche, tú vas frenando y tú la velocidad es positiva. Es decir, vas avanzando, la velocidad sigue. Tú ves el cuánto kilómetros y no es negativa. No hay números negativos en la velocidad. Siempre es positiva. Vamos avanzando, vamos avanzando, pero tú notas que tu cuerpo se echa para adelante porque la aceleración es negativa. Está desacelerando o está frenando, en otras palabras. Entonces, la segunda derivada, en este caso, sería negativa y la primera derivada, positivo, porque la velocidad es positiva y estamos hablando de eso, de una tasa de variación que va aumentando. Buena frenada. No está mal. Bueno, ya está claro que velocidad y aceleración son dos cosas distintas, ¿verdad? Cada vez hay más casos de coronavirus, así que la velocidad es positiva. Es decir, está aumentando el número de casos de coronavirus cada día y si hacemos de forma acumulada, también vemos la curva que sigue siendo creciente. Incluso hay gente que dice, mira, es como una exponencial. A ver, ya digo, no puede ser exponencial siempre porque si no seríamos infinitas personas y no somos infinitas personas, que yo sepamos, no las he contado, pero no son infinitas. Así que no puede ser exponencial. Va a ser una curva logística. Logística quiere decir que al principio va a ir así creciendo muy rápido como una exponencial y después se va a frenar el punto que conocemos como punto de inflexión. Ojito, que mucha gente me dice, punto de inflexión en mi vida, estoy pasando por un momento de inflexión. No, el punto de inflexión es un momento que pasa de acelerarse a desacelerarse. Ese es el punto de inflexión en tu vida. Si alguna vez lo has vivido así, pues entonces sí que lo decías bien. Pero normalmente la gente se refiere punto de inflexión cuando pasa por un pico máximo o con una bajada máxima. Más bajo no puedo caer. He pasado por un punto de inflexión. No, eso no es un punto de inflexión. Eso es un cambio de ciclo, fin de ciclo. Eso sí, ¿vale? Y ahora lo que queremos saber y tenemos mucho interés en saberlo es cuál es ese punto de inflexión. ¿Cuándo llegaremos a ese punto de inflexión donde la aceleración es igual a cero? Porque a partir de ese punto ya vemos que la curva desacelera o frena y vemos cómo tiende ya a un máximo que esperemos que no seamos todos, seamos los mínimos posibles. Pero queremos saber ese punto. Cuando la curva desacelera. Pues igual que hemos hecho con la velocidad que vemos la tendencia lineal algo descendente, es decir, la tendencia en promedio está bajando, cada vez hay más casos, sí, pero cada vez hay menos casos que el día anterior. Si el otro día había 25%, hoy hay 20% más, que son más, pero son menos. Es que sí, claro que sí. Aquí os muestro la curva de aceleración de los casos totales de coronavirus en España. Y veis que había mucha dispersión, ha habido picos para arriba y una aceleración muy alta, de repente una bajada muy alta, así que una frenada de golpe, después otra subida, pero vemos que en los últimos días está cerca de cero la aceleración. ¿Qué es lo que queremos? Una aceleración de cero para pasar por el punto de inflexión. Y si los datos siguen así, gracias al confinamiento en gran parte, pues veremos que estamos pasando por ese punto de inflexión y empezamos ya a desacelerar. Empezamos a ver un poco la luz al final del túnel, seamos positivos, las matemáticas lo son. Sed felices, tengamos paciencia, confiemos en la ciencia y avancemos unidos por inducción, N más uno. ¡Gracias! ¡Gracias!